Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Leandro José, ejecutivo de cuenta de NetPoint Argentina, distribuidor mayorista de hardware para soluciones de punto de venta. Te cuento que en NetPoint te ofrecemos los productos que vos necesitas. Contamos con una amplia variedad de productos, respaldados con garantía y soporte para tus clientes. ¿Qué es lo que te ofrecemos? Somos representantes oficiales del fabricante 3N Star en Argentina, líder de productos de punto de venta y recolección automática de datos, que cuenta con un diverso porfolio de soluciones para que tengas la mejor propuesta de valor al ofrecer productos altamente calificados a precios accesibles. Es por eso que hoy quiero contarte sobre nuestra terminal de punto de venta, modelo PTE0205. Para vos que tenés un negocio gastronómico o hotelero, voy a comentarte los beneficios de este producto. Te proporciona todo lo que necesitas con una configuración funcional, práctica y elegante, que incluye una pantalla táctil y hasta podés sumarle un lector de banda magnética, un lector de código de barras o incluso una impresora de ticket o cajón de dinero mediante los puertos USB con los que vienen. Compatible con montaje BESA y compatible con Windows 7, 8, 10 y Linux. Reciente comentabas sobre los puertos USB. En esos puertos vas a tener la posibilidad de sumarle un lector de tarjetas mediante el mismo puerto y una segunda pantalla de 9 pulgadas para que los clientes puedan ver publicidad e información sobre tus compras. Complementando este producto, podés contar con cajones de dinero, escáneres, con cable o enalámbrico, impresoras térmicas de tickets y muchos productos para organizar tu atención al público y darle el mejor servicio a tus clientes. Estas terminales son muy fáciles de usar. Están diseñadas para ser simples y fáciles. Por ejemplo, podemos observar como en los restaurantes, los tamoreros, toman los pedidos con mucha facilidad. Olvídate de tener muchos cables conectados y a la vista de los clientes, lo que no solo afecta a la estética de tu negocio, sino que muchas veces suele causar inconvenientes al estar conectando y desconectando o incluso llevándotelos por delante sin darte cuenta. Otra ventaja de estos equipos específicos para POS es que permiten correr diferentes software de facturación. Recordá que al tener este sistema, todos los periféricos los podés conectar mediante sus puertos USB. Como podemos ver, podés conectarle lectores de código de barras, impresoras térmicas para imprimir tus tickets y cajones de dinero. Todo de forma muy fácil y prolija. Te esperamos en Netboid.